La profesora Rosalía Montaño Acevedo, directora del DIF Municipal La Paz, dio a conocer la importancia de que las familias de las colonias donde hay cerca un centro de desarrollo comunitario participen en los talleres de hábitats porque ello les permite capacitarse y autoemplearse para ayudar en la economía del hogar. Ahorita el sistema para el desarrollo integral de la familia DIF La Paz precisamente se encuentra en esas actividades, se han implementado los talleres de hábitat que se están llevando a cabo en los centros de desarrollo de las colonias y bueno ahí las personas están acudiendo, las personas de la colonia, cada quien en su respectivo centro de desarrollo, están acudiendo a tomar diferentes clases y pues esto no solamente es aprender y quedarse con el conocimiento sino una de las fortalezas de estos talleres de hábitat es precisamente que lo que aprenden lo pueden aplicar. O sea, es mucho los casos, los ejemplos de señoras que han estado en este tipo de talleres que ofrece el sistema y aprenden por ejemplo belleza, corte de cabello, hacer rayitos, etc. Y con eso ya ellas ahorita en estos momentos están ya sosteniendo a veces hasta su propia familia, entonces esto es la fortaleza que estos talleres tienen y así como esto citaríamos otros ejemplos, el de carpintería, el de herrería, que son cosas que son diseñadas de una manera práctica en una situación real para que esto le sirva a la persona y a la familia por consecuencia. Los talleres hábitat tienen una duración de aproximadamente tres meses, por otra parte la directora del DIM Municipal da a conocer el arraigo y la importancia que tiene en la comunidad Canal 10 Televisión La Paz. Bueno, yo la verdad felicito mucho señora Mari que estén de regreso ustedes al aire porque nosotros hemos constatado cuando estamos por ejemplo en las colonias de aquí del municipio que la gente es el canal que ve. La verdad siempre este es el canal 10 como que es un canal muy arraigado en el pueblo, en lo que es el pueblo realmente de este municipio y la verdad los felicitamos y de veras estamos muy contentos y de un beneplácito porque están de regreso que ya nos hacían mucho falta como sociedad. Felicidades y a todo el personal de canal 10 y a su director la señora Lupita Lucero han realizado un gran trabajo social desde siempre y bueno que bueno que estén ya con nosotros. Para Televisión La Paz Canal 10 informa Mari Nogales en la cámara Gilberto Lucero.